Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No, si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato